Es casi una fotografía de mi vida, quiero decir, la novela apatia. Y de muchos, de muchos vascos y de muchos vascos y españoles. Yo lo que apoyo es a las víctimas del terrorismo la dignidad, porque comparto su ética, comparto su dignidad, comparto su comportamiento. Vuelvo a decir, pero respeto la libertad de expresión, respeto la libertad de expresión y digo que no caben en esos ámbitos equidistancias. En el ámbito, vuelvo a decir, de la defensa de las víctimas. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Y cada uno sabrá, como también todos los que hacen opinión pública y también el arte. El arte es una forma importante de crear opinión. También sabrán cuál es su responsabilidad. Y cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Gracias por ver el video